El bebé. ¿Y te acuerdas de aquel tío que se vino con nosotros toda la noche? ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo. Pero tenía cambios de humor raros. Igual estaba triste, enfadado o sorprendido. No, lo que pasa es que no tenía cejas. Entonces él se las pintaba y cuando se le borraban se las tenía que repasar y claro, no salía igual. ¡Qué gracioso! Rosario, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Regular mal. ¿Vosotros qué pasa? ¿Quedáis muy a menudo fuera del trabajo? Sí, mucho. ¿Y por qué no me llamáis nunca? Eh, pues, yo, bueno, yo es que cambié de móvil y la agenda del otro la he perdido entera. Es mío está roto y no funciona. ¿Eso qué es? Esto es mi móvil. Muy bien. Ya sé qué es lo que está pasando aquí. De acuerdo, de acuerdo, Rosario. La verdad es que preferimos salir nosotros a nuestro aire, ¿vale? Bueno, la verdad es que iba a decir que probablemente Onofre tenía dos móviles, pero vamos, que lo confío. ¿Por qué no queréis salir conmigo? Porque nos caen mal. No, en serio. A ver, Onofre. Mira, Rosario, simplemente porque no lo hemos planteado nunca, pero vamos, si quieres, quedamos esta noche juntos, ¿vale? ¿Quedamos esta noche? ¡Qué guay! ¡Vaya mierda! No, espérate, es al revés. ¿Quedamos esta noche? ¡Qué guay! ¡Vaya mierda! Ahora sí. Bueno, ahora ya da igual, ¿eh? Muchas gracias, chicos. No os arrepentiréis. Hombre, claro que no. Pero, Rosario, ¿qué haces? ¿Que te iba a dar para que chocase las cinco? Ay, perdón. Creía que me ibas a atacar. Claro, Emilio, es culpa tuya. Madre mía, esta noche que bien lo vamos a pasar.